¿Qué es el programa de Seguro de Capacitación y Empleo? Hay un programa que yo lo comenté hace algunos días, un programa que dejó de tener vigencia a partir del mes de febrero, que es el programa de Seguro de Capacitación y Empleo, que era justamente el que nos daba la posibilidad de poder darle algún tipo de cobertura a esta gente que estaba por fuera de los 18 o 24 años. Lamentablemente hay una decisión del Ministerio de Trabajo a nivel nacional que dejó sin vigencia este programa, lo que no implica que la gente que ya estaba activa dentro del programa, que estábamos en el orden de las 150, 151 personas, ellos sí siguen transitando por dentro de la posibilidad de poder generarse algún tipo de solución a su necesidad. Pero lamentablemente no podemos sumar más gente, adherir más gente a este programa porque ya no existe. Y por otro lado el programa de Sostenimiento de Empleo. El programa de Sostenimiento de Empleo es un programa que está apuntado a productores, a pequeños productores, a productores con empleados, a la gente, a la parte industrial, fábricas de conservas, secaderos y a los contratistas de viña y frutales. La decisión del Ministerio de Trabajo a nivel nacional para este año es no aplicar este programa, que tiene una duración normalmente de 4 meses y que implica una ayuda importante para los empleadores, en este caso, que tiene que ver con un monto del salario del trabajador que se hace cargo del Estado. Esto implica no solamente una ayuda al empleador, sino fundamentalmente el sostenimiento de empleo de justamente esa gente que apunta a que no haya problemas de empleabilidad. Lamentablemente este año la decisión del Gobierno Nacional y del Ministerio de Trabajo es no aplicarlo acá en Mendoza y estamos haciendo gestiones muy importantes con la gente de la sociedad rural, del sindicato de alimentación y del sindicato de contratistas de viñas y frutales. Justamente entre hoy y mañana tendremos alguna reunión desde lo técnico para elaborar un informe y solicitarle al Ministerio de Trabajo con las mediciones de daño efectuado oportunamente, demostrarle que realmente la necesidad no solamente de los productores, sino como les decía, de la parte industrial y de los contratistas de viñas y frutales, amerita que se aplique este programa nuevamente en este año como se ha venido haciendo en años anteriores.